Rifferos, bienvenidos nuevamente a un nuevo capítuloso Riff. Este tanquetour es muy especial porque no nomás es un tanque, son un montón de tanques los que vamos a visitar. Estamos en el Aquarium Michin, ahorita vamos a entrar, hay que verlo, les recomiendo verlo de principio a fin. Hay muchísimas cosas muy interesantes que ver y que aprender. ¿Empezamos? Pues ya estamos aquí dentro del Aquarium Michin, primeramente quiero agradecer a Juan Carlos por habernos recibido, por darnos este tour que vamos a ver que está excelente, muchas cosas que no tenemos ni idea de lo que tienen que hacer ellos para mantener este acuario. Entonces pues ahora sí que de bienvenidos al Aquarium Michin, ¿qué nos comentas Juan Carlos? Pues son todos bienvenidos, esta es su casa y son bienvenidos, aquí los esperamos. Bueno, Michin significa pez en náhuatl y este acuario junta la riqueza de la biodiversidad que tenemos en México, así como las culturas que tenemos, la riqueza cultural, entonces eso nos hace un acuario muy diferente en el mundo, juntar la cultura, la riqueza cultural y la riqueza de los ecosistemas que tenemos en uno solo. Entonces van a encontrar todo tipo de especies, van a encontrar cerca de 260 especies, alrededor de 15 mil ejemplares y van a estar distribuidos en cinco pabellones, que se llaman de acuerdo a cada una de las culturas que están distribuidas o estuvieron distribuidas en las zonas geográficas donde estaban estas especies, por ejemplo tenemos las especies del Golfo de México en el pabellón Olmeca y vamos a empezar en el pabellón wixárika con especies de agua dulce, reptiles, anfibios, luego vamos a pasar al pabellón maya donde hay especies del caribe y ejemplares de agua salada, luego vamos a salir al exterior al pabellón mixteca donde son especies de ríos y lagos de México y finalmente el pabellón concac seguido del pabellón Olmeca que es el tanque principal, el gran tiburonario con el que terminamos el recorrido de este acuario. ¿Y no han tenido accidente con los leones de un piquete o algo? No, afortunadamente no, con mucho cuidado se le da mantenimiento y también por eso no tiene mucha ambientación para que sea de fácil mantenimiento. Sí, sí, no te están moviendo cosas ni nada por el estilo. Sí, sí, sí. Y como comen trozos grandes en especies así, con especies grandes, llega a quedar un pedacito de alimento, pues un pedacito de alimento es así, entonces... Un cubito en cuadro. Claro, ese cubito pues igual es una bomba para el sistema de filtración, entonces hay que tener una muy buena limpieza, sobre todo cuando alimentas ejemplares tan grandes con pedazos grandes de alimento. Ok. Un pedacito que te escupan y que no te des cuenta, pues sí te puede afectar toda la exhibición. Empieza a bañar yo. Sí. Ok. Sí, lo primero que vemos es el skimmer espumando como loco y ya sabemos que hay algo ahí. Hicimos tanques de fibra de vidrio porque algunos de ellos tienen una forma especial para que si tú lo ves de frente, ves el tanque pero no ves las esquinas. Entonces, por ejemplo, si te diste cuenta en el primer tanque que vimos en el Maya, tú, aunque quieras ver, no ves hasta dónde va. Sí, se ve como que va hacia adentro pero... Exactamente, tú no ves. Ah, muy buen efecto. Ese es un efecto hecho en los tanques. Ah, muy bien. Estos son más rectangulares pero los primeros sí tienen ese efecto infinito hacia los lados. ¿Es el skimmer? Mira, este es el equipo de filtración para la exhibición de morenas y para la exhibición de pez león. Ok. Estos son equipos, bueno, le llamamos sistema compacto porque viene todo en el cuerpo del SOMP. Como puedes ver, viene integrado el skimmer, filtración biológica tipo moving bed y tipo wet dry. Ok. Y, bueno, las bombas igual integradas al cuerpo del skimmer no está separado, por así decirlo, ¿no? Muy bien. Como normalmente se ve o se veía antes en acuarios públicos que requieren bombas grandes, skimmers grandes, que tú escoges un skimmer grande, luego le pones una bomba, luego le pones... Entonces, se hace... te da una necesidad de espacio amplia. Y de esta manera ya queda compacto. De esta manera ya queda mucho más compacto. Entonces, estos equipos nos dan la ventaja de tiempo de instalación y, bueno, espacio de instalación también, que a veces tenemos poco espacio, ¿no? ¿Le adicta su zona? Sí. Mira, te explico. Aquí tenemos las... Tenemos desnatadores que caen ahí en la parte de atrás. Nosotros le pusimos unos calcetines a la caída. Ok. Luego tenemos esta bomba que nos recircula por todos los procesos de filtración. Ok. Pasa agua por el skimmer, pasa agua por los procesos de biofiltración y por un reactorcito de allá atrás, que ahí le puedes meter solita, carbón, este, o lo que tú necesites. Lo que tú necesites en ese momento. Ok. Entonces, esta bomba nos está recirculando todo eso. Y esta es una bomba de retorno que después de filtrada el agua, la toma y la regresa. La regresa al tanque principal. Ajá, pero antes la pasa por un V o parte la pasa por un V porque no todo... No todo pasa por ahí. Sí, no le podemos meter toda la bomba de ahí. ¿Y cuánto es el foco que tienes ahí en ese V? Esos es de... Sí. Cuenta... 80 watts. ¿De 80 watts? Sí. Ok. ¿Qué capacidad tienen estos dos tanques? Este tiene cerca de 10 mil y este cerca de... Perdón, 5 mil y más o menos unos 3 mil litros. Ok. Son más o menos 8 mil litros entre los dos. Este equipo está recomendado para hasta 10 mil litros. Ok. Pero bueno, ahí entra en juego un poco la biomasa que tengas, qué le das de alimento. De acuerdo. No es lo mismo tener estas morenas y estos pez león que tener, no sé, un montón de tilapias, por decirte algo, ¿no? El tipo de alimento y la cantidad de alimento es muy diferente. Por eso no nos vamos mucho con el cuánto mueve y cuánto de biomasa, sino que ya vamos haciendo ahí... Bueno, ya lo hicimos en su momento viendo a ojo cómo se va comportando el sistema. Ok. Aprendiendo ahí sobre la marcha, ¿no? Así es, sí. Entonces, este es el skimmer. Por un lado, acá puedes ver un Venturi está metiendo aire y ozono. Este es el generador de ozono, ahí atrás. Y aquí, ok. Y aquí los procesos de biofiltración, como puedes ver, uno es tipo moving bed, la parte de arriba, con calnes K1. Ok. Y este que es tipo wet dry con K3, que es el más grandecito. Más grandecito, ok. Sí. Ok. Y el reactor ahorita lo tenemos con ciolita o sin nada. Si usamos ciolita o carbón es de repente cuando tenemos algo que retirar, si medicamos o si vemos algo raro, pero normalmente no le metemos nada más. Está por si se necesita. Por si se necesita, así es. Muy bien, muy bien. Es muy interesante el skimmer con ese. Y bueno, este también tiene acá su tablerito de control. Tenemos un sensor, bueno, dos sensores que no están funcionando ahorita. No te asustes que está en 628 pH. Sí, y está habiendo también el 487. No, estas ondas las vamos a cambiar. Pero bueno, el equipo viene así, vino en su momento así. Las ondas que traía realmente no fueron muy fiables. Ok. Por eso mejor no le hacemos caso y tenemos un multiparámetro ya con el cual medimos. Ok, muy bien. Pero bueno, trae esta opción de la medición de ORP y la medición de pH y temperatura. Y desde aquí tenemos el tablero de control donde prendemos y apagamos bombas. Tenemos el arranque del UV, tenemos el arranque del ozono. Tenemos un sistema autolavado para la copa ahí del skimmer. Entonces, en automático se lava con un timer. Entonces no tienes que estar limpiando y todo eso. En automático está el timer activa el autolavado y todo eso se va a drenaje. Lo llena y lo saca por aquí a drenaje. Sí, corta la espuma, te limpia el cilindro interior y te limpia el cilindro exterior. Ahorita le di muy poquito, pero normalmente son unos 10, 20 segundos. Me parece que estaba el timer para que te deje la copa limpia. Entonces no vas a empezar a entrar como locos tú, morita. ¿Y tiene algún sistema de alarmas o algo, por ejemplo, para ver si no empiezas a sobre-skimar y eso? El skimmer no, solamente tenemos sistema de alarma por nivel bajo y por nivel alto. Nivel bajo para proteger a las bombas que no estén funcionando en seco. Y nivel alto, bueno, para que no se te rebose. Desborde, sí. Que no se te desborde. Y aquí tenemos toda la conexión eléctrica donde igual tenemos... El tablero de control está ahí, el elevador. Sí, todo bien acomodadito, los timers, las pastillas, los relays. Por ahí también están los timers del autolavado que te comentaba. Y bueno, ahí está todo bien organizadito como debe ser. Muy bien, perfecto. Perfectísimo. ¿Y este sistema lo replicas por cada dos o tres peceras o lo que...? Sí, depende. Este es un modelo 10, tenemos modelo 20 y modelo 40. Dependiendo del tamaño. Dependiendo del tamaño, del volumen de las exhibiciones. En su momento hicimos la selección de equipos. Ok, muy bien. Y este es el mismo sistema, bueno, un modelo 20, que es un modelo más grandecito y para agua dulce. Si te das cuenta, en el modelo de agua dulce ya no tenemos el skimmer. Sí, no hay copa ahí arriba. Y cambia a ser el cuerpo ese a ser una contactora de ozono. Ok, por ahí metes el ozono. Ahí metemos el ozono, mismo principio, un Venturi que está metiendo el agua, la bomba está moviendo el agua con aire y ozono. Y bueno, a partir de ahí todo el proceso es igual. Es igual. Y aquí va cambiando también que tenemos, por ejemplo, dos lámparas UV, el generador de ozono es un poquito más grande. Y igual las bombas son un poquito más grandes. ¿Y te da para mucho más litros este sistema? Este está recomendado para 20 mil. Nosotros acá en la de Gigantes Amazónicos tenemos más o menos 12 mil litros de agua. Ok. O sea, aquí en teoría, en litraje está sobrado este sistema. Muy bien. Pero ves esas pacus que tenemos ahí que comen lindo, los gatitos y las rayas también comen, entonces... Sí, no puedes darte el lujo de estar muy a raya porque te arriesgas a una catástrofe. Así es. Muy bien, muy bien. A ver si las alcanzas a ver que el movimiento del agua complica un poquito, pero mira, ahí están... ¿Las ves? Ah, si se alcanza a ver. Sí, mira, te ven la cámara si se alcanza a ver. Sí, sí. Oye, ¿y si te saltan, digo, por la malla? ¿Te alcanzan a saltar los peces o las rayas, sí? Cuando es hora de comer, lo saben y vienen y se avientan, salpican, entonces por eso la malla es precautoria. Es lo que dicen muchas veces cuando acá en los acuaristas, cuando compras un pez de tanque, no sabes qué edad tiene. Sí, exacto, sí. Mira el león enano, ¿ya lo viste? ¿Ese ya no crece? No, ya no crece. Hasta ahí se queda. Órale. Es uno de esos sí metería en mi tanque. Ahí sí. Esos están bonitos, están curiosos. Y lo metimos aquí porque esos tomates luego hacen puestas y son bien agresivos, entonces metimos otros peces que no se dejaran intimidar. Que le dieran patada ya, ¿no? Sí, que le dieran matada y si te das cuenta se le acerca uno y enseguida se eriza. Es un poco complicado esto porque luego metes peces y peces y peces y parece que no hay. Si se juntan todos en cierto lado, parece que no hay, pero vas dando la vuelta y ves como sí. Como están ahí, ¿sí? Ahí ya los ves todos. Sí. ¿Aquí qué tienes? Bueno, este es el primer tanque interactivo que son arras rufa, donde los visitantes pueden meter la mano y sentir el... Ándale, a ver, limpieza, limpieza. Pues está bien para que a los niños le pierdan el miedo, ¿no? Y le agarren el gusto. Mucha gente tiene miedo y no mete la mano. ¿En serio? Sí. ¿Creen que los van a morder? ¿Qué les creen que les van a pasar algo? Entonces es enseñarle cómo estos peces incluso se utilizan en tratamientos médicos dermatológicos. Entonces hay mucho que enseñarle, sobre todo a los niños, que todo lo que pueden hacer los peces, ¿no? Un acuarista normalmente sabe de luz, sabe de eléctrico, sabe de plomería, sabe de muchas cosas. Pero ya en estos niveles, ya cuando trabajas, por ejemplo, con bombas de tres fases, de 220, ya necesitas un especialista. Sí, no te vayas a meter en un problema ahí, no por eso. Sí, entonces para tener mantenimiento rutinarios y todo eso, necesitamos especialistas en cada una de las cosas. Es correcto. ¿Cuánto mide esta pecera? Esta mide 280. Ah, vi que le hace una unión ahí, ¿verdad? Tuvieron que hacer una unión ahí a la hoja. Sí, aquí se le hizo una unión que ya se está dejando ver, al inicio no se le veía, pero lo que le va pasando es ese craqueleado en acrílico, en tanques de acrílico viejo que ya se empieza a ver. Fíjate que me tocó una pecera de tres metros igual y no se notaba nada hasta que te fijabas bien, entonces yo creo que pasó lo mismo. Sí, esta tiene cuatro años, este tanque aquí instalado y funcionando. Ok. Y también tiene mucho que ver qué tipo de pegamento y qué mano tiene el que lo pega. Lo que hacen también, no sé si sabes, son los cortes en diagonal para hacer el pegado y que no se vea. Ese es uno de los trucos. Ah, yo no sabía eso, en lugar de hacerlo en vertical lo hacen en diagonal. ¡Órale, qué interesante! Entonces, en lugar de tener así, esto no se vería tanto si el corte hubiera sido a 45 grados. Sí, porque le está cubriendo la parte, nomás cuando lo ves así. Exactamente, entonces nada más que ahí ya es más detallado y más arriesgado porque tiene que ser corte 45 grados. Perfecto. Perfecto, sí. Bueno, y ahora una comunitaria, otra comunitaria. Ajá. Esta tiene 12 mil litros de agua. Ok. Y bueno, aquí convive de todo. Ahí tenemos un enyoku buscando parásitos, el cirujano. Oye, los enyoku se dan en las peceras porque de repente los acuaristas queremos esos y... Y es difícil, digo, aquí está grande, tiene muchos peces para comer, pero en un acuario de 400 litros, pues está difícil. Nosotros no hemos tenido detalles con ellos. Lo que sí de repente es, son un poco delicados de salud, hay que tener cuidado con ellos. Pero como los cirujanos en general y especies como los cirujanos azules, por ejemplo, que hay que tener mucho cuidado con ellos, que son... Fabricantes de itch. Son muy enfermizos, claro. Igual con los enyokus. Y también conseguir ejemplares que no sean muy chiquitos, eso también en nuestra experiencia te ayuda a mantenerlos bien. Si te llegan muy chiquitos es difícil que crezcan. Sí, entonces mejor unos medianitos, unos que ya estén comiendo bien. Entonces, tú no adictas calcio, magnesio, o sea, eso no tiene caso. Ah, bueno, es que tienes una planta, me dijiste, bueno, hay una prostadora, ¿verdad? Sí, aquí como no hacemos recambios de agua, o mejor dicho, como reutilizamos gran parte del agua, sí tenemos ciertas deficiencias. Ok. Por ejemplo, el pH, si no adictamos carbonato, si no adictamos calcio, magnesio, tenemos bajones de pH, que es lo que más sufrimos. Sí, sí. En un principio igual, otra vez empapelo una cosa y allá la practico otra. Mi preocupación cuando empezamos era que los nitratos no los pudiéramos controlar, sin embargo, se controlan solos prácticamente. Al parecer estos sistemas grandes son muy estables en tema de nitratos y sin embargo lo que sí tenemos mucho problema es de pH. Que se te está baja y baja. Se baja y hay que estar, es lo que más tenemos que tener ojo. Y a pesar de que tienen mucho movimiento de agua, se baja, ¿verdad? Sí. Ya ves que cuando lo estás moviendo oxigenado tiende a subir el pH. Sí. Aquí, por ejemplo, caballitos, este sistema de caballitos es súper estable, no tenemos ningún problema. Y pues es de lo más delicado, los caballitos de mar. Y están felices. Sí, están felices. Sin embargo, otras exhibiciones que pudieran parecer más fáciles, como los Glowfish, a cada rato un tema de calidad del agua fuera de parámetros y hay que estar corrigiendo y corrigiendo. ¿Cada cuándo checan parámetros? Mira, hacemos en promedio 110 determinaciones de calidad del agua por día en todo el acuario. O sea, traes un equipo haciendo mediciones todo el tiempo. No quiere decir que todos los días hacemos amoníaco, nitritos y nitratos, por ejemplo. Sí, ajá. Pero pH, oxígeno, ozono, salinidad, todo eso se mide diario en todas las exhibiciones, al menos dos veces al día. Entonces, pues es una cantidad considerable. ¿Trabajan 24-7? Todos los días, toda hora. Hay un técnico aquí. ¡Órale, qué interesante! Sí. Y ya parámetros como amoníacal, nitritos, nitratos, eso los vamos midiendo rutinariamente de acuerdo al sistema y de acuerdo a la experiencia. Ok. Los midimos por espectrofotometría, que ahorita te muestro el laboratorio que tenemos. Ajá. Y pues no es muy práctico estar midiendo en el espectrofotómetro que lleva tu tiempo. Sí. Pero es lo más preciso que hay, ¿no? Sí. Y como son sistemas que ya llevan, algunos de ellos, tres, cuatro años funcionando, ya son muy estables y ya sabemos cómo el mantenimiento rutinario te va dando una tendencia de parámetros. Entonces, tienes que ir ajustándote de acuerdo a la experiencia que te va dando. Cada sistema es un mundo diferente. ¿Qué les has de comer allá a los...? Eso es un poquito de vegetal. Es un poquito de vegetal. Puede ser lechuga, espinaca, acelga, que les damos para que estén picoteando. Ah, muy bien. Y más los cirujanos, ahí veo un naso entrado. Este es uno de los tips que hemos sacado. Nosotros trabajamos mucho con instituciones parecidas, similares, de todo el mundo. Ok. Uno de los tips para que no se estén picando entre ellos los eniocus es darles algo que picar. No es tanto un aporte nutricional, sino es... O sea, no comen, nomás se entretienen, por decirlo así. Lo comen, pero es también entretenimiento para ellos. Ok, muy bien. Entonces, por la mañana, por las tardes, le ponemos algo que comer y así no están picoteándose entre ellos, picoteando a los demás. Sí, más con una población de tantos eniocus. Sí. Son más eniocus que los otros peces, los que irían fritos. Sí. El panter ese cuando crezca va a estar... Sí. Allá arriba tenemos uno, no lo vimos, pero uno grandecito, unos 20 centímetros. Y estos peces piloto igual son los que van con los tiburones, no sé si los ubicas. Sí. Los amarillitos. Sí. Aquí van a estar en crecimiento y ya cuando tengan su tamaño adecuado se irán al tiburonario. Son amarillos bien bonitos, son como tigres, así chiquitos, pero luego se ponen grises. No sé si los has visto adultos. No me ha tocado ver los adultos, fíjate. Son grises y tú lo ves y dices, es un cubrián normal, nunca te imaginas que es uno de estos. Y este cofrecito me encanta. Los peces que tienen ese azul me daban muchísimo la atención porque igual parece que brillan. Sí. Y a mí me pasaba en mi casa cuando en secundaria, que empecé a tener tanques en mi casa, iban mis amigos y yo tenía plantas, estaba empezando a meter plantas. Y para mí las plantas, mantener plantas y que se reprodujeran era lo guau. Y llegaban mis amigos y, órale, ese caracol está vivo y yo así. Sí, sí, sí. Es lo que dicen. Eran planorbis, sí. La gente veía más el planorbis que un tanque de 200 litros. Sí. Este es el tanque principal del tiburonario. Aquí tenemos tres especies de tiburones, los puntas negras, los gata y un tiburón toro, que ahorita no tarda en pasar por aquí. Ah, es este de acá de la F. Ah, sí, ahí viene pasando. Y ahí arriba. Ese es un tiburón toro, más o menos mide un metro ochenta. Es un macho. Juvenil, todavía se puede considerar juvenil. Todavía se le alcanzan a ver sus claspes, que son sus órganos reproductores, pero no se le ven mucho. Por eso sabemos que no es adulto. Ok. Y bueno, por la talla también, que como es relativamente pequeño, lo que puede llegar a ser. ¿Cuánto llega a medir el toro? El toro llega a medir unos dos metros, dos metros y medio. Ok. Aquí está más o menos en uno, un metro ochenta. ¿De cuántos litros es este, me dices? El tanque es setecientos cincuenta mil litros y tiene un SOM de doscientos cincuenta mil. O sea, son un millón de litros. Un millón de litros, sí. ¡Muy bien! Sí, bueno, este... Bueno, hay una variedad de especies. Tenemos guachinangos, parguetes, jiniwaras, los chiquitos son los jiniwaras. Por ahí tenemos también algunas damiselas y alguno que otro... ¿Algún que otro...? ¿Este es el toro? Tenemos cirujano. Sí, ese es el toro. Oye, ¿cuándo se tienen que darle mantenimiento a algo, mover cualquier cosa, no sé, que tengan que entrar? Mira, llegaron un poquito tarde porque se metieron hoy en la mañana a limpiar, por eso se ve así todo turbio. Sí, guau, guau. Se meten dos personas. Ahorita vamos a la zona de inversión para que vean la parte de arriba. Ok. Se meten dos personas y a tallar todo. Hay que tallar roca, hay que tallar el piso, hay que hacer sifoneo de todo el resto de alimentación y de desechos de los peces. Y sobre todo limpiar los acrílicos por dentro. Ok. ¿Con qué hora limpian? Con fibras blancas. Ok. ¿Para no rayarlo? Sí, para no rayarlo. ¿Cada cuánto hacen el mantenimiento al tanque? Eso que me estás diciendo aquí al principal al menos. Inmersiones de mantenimiento al menos tres veces por semana. Ah, entonces ya las personas que lo hacen ya saben su rutina. Sí, 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 saben su rutina, conocen a los animales, conocen las amenazas también, que eso es importante, conocer a los tiburones y su comportamiento. Cuando se meten normalmente los puntas negras son muy tímidos, se vienen a la zona recifal cuando están de este lado limpiando. Ok. El toro no le importa, el toro anda nadando, los gata igual no les importa, o sea, incluso de repente hay que suspender un poquito la limpieza porque están ahí y no se mueven. Entonces cada uno tiene su comportamiento y quien se meta tiene que saber... Tiene la capacitación para eso. Tiene que saber el comportamiento de los ejemplares y qué es una amenaza y qué no es una amenaza y cuándo suspender las inmersiones, ¿no? Muy bien, muy bien. Y tienen también sus métodos de aviso porque puede uno estar tallando la roca, otro estar tallando el piso y de repente estás entrando haciendo tu trabajo y se te olvidan un poquito los tiburones, entonces constantemente tienen métodos de comunicación entre ellos de que, hey, no te olvides de estar monitoreando los tiburones, ¿no? Entonces no es nada más meterse y nadar y limpiar y sifonear, o sea, es todo un procedimiento de limpieza y de cuidado porque al final del día son depredadores y ahí están todos, ¿no? Así es. Cara, cara. ¿Este pez qué es? Ese es un cirujano de aletas amarillas. Grandísimo. Sí. Te aclaro, por lo que veo son, o sea, la... Puedes decir en la industria de los acuarios públicos es muy cooperativa entre ustedes por lo que me platicas, ¿no? O sea, yo encuentro algo y lo comunico. Sí, sí, porque trabajamos con una variedad de especies que no siempre se tiene información que respalde lo que hacemos, entonces cualquier cosa que nosotros veamos conveniente publicar, la publicamos y hacemos un intercambio de información con otras instituciones. Muy bien. O sea, es mucho cooperativismo, ¿no? Sí, 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 porque hay muchas experiencias diferentes alrededor del mundo, ¿no? O sea, quien mantiene un tiburón, puntas negras aquí, tiene una experiencia diferente al que lo mantiene en Japón o en Estados Unidos, entonces sí es muy importante ir transmitiendo esa información. Muy bien. Como anteriormente se hacía con los acuaristas que empezaron los foros de información y empezó a proliferar la información, así mismo ahora hay canales entre acuarios públicos que se va rolando información. Qué bueno, qué bueno, porque la acuariofilia, por eso empezó a mejorar muchísimo la acuariofilia. Sí, sí, sí. Aquí los buzos se preparan, tienen los trajes de no pleno, utilizamos un compresor con unas jucas, no utilizamos tanque de oxígeno. Sí, no tendría caso, ¿no? Sí, es más cómodo y luego con un tanque puedes de repente rayar los acrílicos o tener más cuidado, entonces es más conveniente tener un compresor directamente de una línea de aire. ¿La iluminación qué tienes aquí? Tenemos cañones LED de 50 y 100 watts. Ok. ¿Sí está suficiente para los peces, pues no requieren más? No, los peces no requieren tanto, no tienen una necesidad de iluminación. Aquí lo que te dicta qué wattaje es la penetración que tienen. Ok. Entonces estos son reflectores de 50 y 100 watts y si ves el cuerpo del difusor está bastante amplio porque también tienen unas lupas. Una apertura grande. Ajá, ahí tienen apertura de 60, 90 o 120 grados con las cuales vamos jugando ahí también con esa apertura y cierre del ángulo. Ok. Y bueno, aquí puedes ver cómo está la división del tanque, ahí estábamos abajo en el túnel. Ajá, ahí es por donde pasamos, ¿verdad? Sí, por donde pasamos. Y bueno, esta es una caja de acrílico donde la gente puede meterse al tanque a interactuar con los tiburones y los peces. Es una caja de acrílico donde entran hasta tres personas con uno de nuestros buzos y esta se sumerge por completo de ahí donde termina este riel. Ajá. Al final del riel, ahí se sumerge por completo y es una interacción donde estás abajo del agua unos 15, 20 minutos y bueno, puedes estar cara a cara literalmente con los tiburones. Ah, qué interesante. Pero ya estás en un wetsuit mojado y ya estando ahí en el mismo ambiente que ellos, pues es una experiencia totalmente diferente. Totalmente diferente a verlo. A verlo seco, estoy seco, estoy seguro, no va a venir el tiburón. No pasa nada, no va a brincar para acá, sí, entiendo. Pero acá pues sí ya hay un poquito más de adrenalina porque ya se va sumergiendo en la caja, te vas mojando, vas viendo cómo te pasa por al lado. De repente ofrecemos un poquito de alimento para que se acerquen, entonces ahora sí los tienes cara a cara. Les muestro rápidamente cuarentena de peces. Ok. Ahorita está vacía porque no vamos a recibir nada pronto, pero son espacios que ya certificamos a nivel federal por la Cenacica. Ok. Para poder hacer esas importaciones directas y que nuestros peces no pasen por intermediarios en México. Ok. Que no significa que sean malos, significa que el pez pasa menos tiempo en la bolsa. Son menos de 24 horas que el pez pasa en la bolsa, a diferencia que si se los compramos a alguien más que pueden pasar 48, 72 horas. Sí. Y muchas veces los dejan en la bolsa y no hacen ni siquiera un recambio de agua. Sí. Entonces por eso nos dimos a la tarea de certificar este espacio y hacer las compras directamente a grandes proveedores, ¿no? Para aprovechar toda la potencia de ese equipo en un sistema de agua salada, aquí recibimos grandes lotes de peces. Por ejemplo, si recibimos todo un cardumen de cirujanos amarillos que a veces llegan 40, 50, los puedes cuarentenar aquí con un buen sistema, con sus separaciones. Y por eso es que tenemos estos tanques grandes. Muy bien. Y también tenemos sistemitas pequeños para poder tener agua dulce, agua salada, agua salobre, de acuerdo a las necesidades. Ok. O incluso medicar. Estos sistemas también nos sirven. Estos sistemas chiquitos nos sirven para medicar. Por eso es que tenemos un gran sistema de cuatro o cinco sistemitas chiquitos y uno mediano en ahí. Ok. Igual este estamos por reiniciar próximamente. Sí, pues ya que empieza otra vez la importación intensa, ¿no? Sí. Y también hemos estado haciendo pruebas de qué es lo que más nos conviene. Por ejemplo, en la cuarentena hemos visto que estos son muy buenos para volúmenes y cardúmenes, pero no tanto para medicar, porque no puedes darle un seguimiento puntual si estás medicando. Entonces, tenemos estos para medicar, que ya lo puedes ver al pez directamente de lado, de lado, de lado, de lado, sí. Entonces, hay que tener toda esa versatilidad. No puedes tener solo un sistema y recibir todo ahí. De acuerdo. Ok. También tenemos una demanda grande de artemia y nauplio artemia. Ok. Sobre todo para medusas, por ejemplo, que solamente comen nauplio artemia enriquecido con ciertas cositas más. Muy bien. Y, bueno, por eso es que establecimos todo un espacio para... Sí, para ser autosuficientes, ¿no? Sí. Sí, para ser suficientes hasta cierto punto también, porque no producimos todo, todo, todo lo que necesitamos. Tenemos microalga, tenemos los garrafones y los colos para eclosionar. Muy bien. Y, bueno, ahora pasando al laboratorio de calidad del agua, que es donde medimos todo el tema de parámetros. Los medimos por espectrofotometría, que es lo que te comentaba de parámetros como nitrógeno moníacal, nitritos, nitratos. Súper precisa, ¿no? El equipo, porque es de HASH. Sí, el HASH DR6000 es top en el tema de espectrofotometría. Ok. Y, mide, ¿qué? Cerca de 70 parámetros, siempre cuando tengas los reactivos. Con este medimos amoníacal, nitritos, nitratos, cobre, cloro, magnesio, calcio y todo lo que utilizamos para desinfección, para seguimiento de parámetros y otras cositas más. Qué interesante. Todo esto no muestra ni tan bien, ¿es cierto? Sí, cuando quieras. Cuando quieras puedes comparar tus kits con este para que veas la diferencia. La diferencia, sí, muchas gracias. Sí. Muy bien. Y, bueno, multiparámetro que es el que te decía, no le hacemos caso a las pantallitas de los compactos, utilizamos un multiparámetro igual de lo mejorcito, con sus ondas que se conectan aquí de acuerdo a lo que necesites. Y este es el que da más batalla en el tema de calidad del agua en el día a día. Ok. Y, bueno, pues, igual equipos de precisión como la balanza de precisión, microscopios, esteroscopios, que nos sirve para todo. Mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, tiburones. O sea, es que es un chorro. Todo lo vemos ahí abajo, sí. Todo tipo de parásitos, todo tipo de temas ahí que te pueden complicar. Nos estamos metiendo mucho a eso también, a medicina y tratamiento de peces y de ejemplares acuáticos. Muy bien, muy bien. La cuarentena se parece a la mía, ¿verdad, Alex? Unos peceritos así nada más. Unos peceritos los mavos. Sí. Bueno, y de este lado tenemos el laboratorio de medusas. Ok. No les mostré ya, pero las medusas están en un tanque especialmente diseñado de acrílico. Son redondos, ¿verdad? Sí, se llaman kreisels, que kreisels significa carrusel en alemán. Ok. Y es un tanque así de, con esta forma y tiene una inyección y hace, hacemos unos círculos con las corrientes para que las medusas no se atoren, no tengan esquinas y se rasguen o simplemente se queden ahí atoradas en una esquina. Entonces, diseñamos estos tanques, basándonos en experiencias de otras instituciones, donde tenemos la inyección y la salida. Entonces, si nosotros no tuviéramos esta inyección aquí, limpiando la salida, que si tú lo ves así como pensando con un acuarista normal, pues cómo estás inyectando donde está saliendo el agua. Sí, sí, no es lo más lógico. No es lo más lógico. Sin embargo, aquí, como tienes la necesidad de estar haciendo ese movimiento circular con la recirculación, pues te lleva a hacer estos diseños que de repente no tienen lógica, ¿no? Pero sí son funcionales. Pero funcionan, ¿no? Son funcionales, así es. Si nosotros dejáramos la inyección aquí, por ejemplo, las medusas vendrían, harían así y se atorarían aquí en la mala, por la fuerza de la succión. Y ya con eso, la misma entrada de agua evita que se le tegue. Sí, entonces, si te das cuenta, bueno, ahorita no está muy fuerte, pero mira cómo esa medusa va a llegar y en lugar de irse, la va a empujar un poquito. La va a impulsar hacia abajo. ¿Ya viste cómo va girando? Sí, sí, no le hizo nada ahí. Sí. Igual es, se tienen que hacer este tipo de tanques porque son muy sensibles, son prácticamente 95, 98% agua, su cuerpo. Sí. Cualquier cosa las deshace, cualquier parámetro fuera de rango las empieza a perforar, a desintegrar. Entonces, son muy sensibles a cambios de salinidad, a cambios de temperatura principalmente y a rasgarse con cualquier cosa y empiezan a perforarse. Muy bien. Bueno, estas tienen algunos meses de edad y aquí puedes ver algunas de las recién nacidas. ¿Ya viste cómo son así chiquititas? Sí, es una miniatura. De ahí a ser adultas, ¿cuánto tiempo se ha hecho? Más o menos dos, tres meses. ¿A llegar como estas? A llegar como estas, sí. Ok. Estas tienen entre cuatro y seis meses. Y estas deben tener menos de cuatro. Oye, ¿y la medusa se reproduce todo el año? O sea, continuamente. No, te explico un poquito. Estos que tenemos aquí son pólipos. Ok. Si alcanzas a ver todas estas cositas blancas, de acá los puedes ver mejor. Ajá. Son pólipos y nosotros los tenemos en estas placas de acrílico. Ajá. Estas placas de acrílico las pasamos por un shock térmico. Aquí este sistema está 20 grados. Las pasamos por un shock térmico en el refrigerador que baja a 10 grados. Las mantenemos ahí cierto tiempo y luego empiezan a estrovilar. Estrovilar significa que el pólipo empieza a crecer, empieza a engordar y se empieza a segmentar. Y en esos segmentos se van liberando pequeñas medusitas que se llaman éfiras. Entonces, cuando nosotros queremos medusas, bueno, tenemos una programación, vamos pasando estas al refrigerador para tener medusas pequeñas, que son estas pequeñas éfiras. Y aquí, ¿cómo está la temperatura? Este sistema está 20 grados. ¿Y donde están ahí abajo también? También, sí. Estos son los difíciles de enfriar. De las más difíciles de enfriar, sí. Ahorita es el sistema más frío que tenemos. ¿Cómo enfriamos y calentamos el agua en el acuario? Tenemos todo un sistema central de enfriamiento y calentamiento. Tenemos chillers y calderas que nos enfrían y nos calientan el agua. Y mira, de este lado tenemos el enfriador aquí. No es un chiller tal cual como los acuaristas normales tienen, que es como un pequeño aire acondicionado de la estana, por así decirlo. Sí, que pasa por ahí enfrente del tubo y va enfriando el agua. Nosotros tenemos los enfriadores de agua fuera de aquí, allá en el techo del otro edificio. Y tenemos estas líneas de recirculación de agua helada. Esta agua helada va por todo el acuario, donde tenemos la necesidad de agua fría. Ok. Viene el agua por este lado, entra un intercambiador de placas de titanio y sale. Y regresa el chiller a enfriarse. Eso es por un lado de este intercambiador de placas. Ok. Por el otro lado del intercambiador de placas, tenemos agua que viene de una bomba del SOMP. Ok. Entra al sándwich y regresa al sistema. Entonces nunca estamos mezclando el agua. Hacemos un... Se hace ahí en esas placas de titanio. Por un lado pasa agua del sistema, por otro lado agua helada. Y por intercambio de calor, es como bajamos la temperatura. Y bueno, aquí tenemos algunas medusas invertidas también que estamos reproduciendo en el acuario. Que estas están chiquitas. Y estas deben tener unos 5 o 6 meses más o menos de nacidas. Ya viste como están pulsando todo el piso, prácticamente el pulso. ¿Pero no viajan o se la pasan? Estas, como tienen en los tentáculos toxantelas. Ajá. Con luz. Sí, se quedan en la parte de abajo para favorecer la incidencia solar en sus tentáculos y que la toxantela pueda desarrollarse. Por eso es que estas medusas sí tienen la capacidad de desplazarse, a diferencia de aquellas que dependen mucho de las corrientes. Ajá. Entonces no necesitamos una circulación especial. Estas se desplazan a placer, por así decirlo. Ok, muy bien. Este es un tanque de 48 mil litros de agua y está destinado a la cuarentena de tiburones, rayas y grandes cardúmenes que nos puedan llegar. Ok. Y aquí se les da todo el tratamiento, aclimatación y todo lo que se les tenga que hacer antes de pasarlo a los sistemas de exhibición. ¿Tiene algún sistema en estas cuarentenas también así de grandes de poner algún equipo, o algún tipo de medicamentos para evitar cualquier cosa? Sí, grandes cardúmenes de peces, lo que estamos haciendo es, el tema ese que te comento de medicina, es hacer raspados, ver qué trae el pez y actuar a lo que traiga y no a un general como normalmente se hace. O sea, ¿atrapas un pez o varios y haces un muestreo de ellos? Sí, hacemos muestreos, vemos qué tienen, si trae parásito, qué parásito es exactamente, para ver con qué lo tratamos, por ejemplo, ¿no? O si es alguna, si vemos alguna bacteria, vamos viendo qué bacteria es para ver qué da. Para ir directamente. Ah, muy bien. Entonces ya no queremos dar batazos... A lo loco ahí. Batazos al aire, porque imagínate un lote de 400, 500 peces, pues no puedes estar jugando con ellos. Sí, es correcto. Y este es el equipo de filtración, este es un 40, un modelo 40, como puedes ver, pues ya está. Debe el steamer ahí, el tamaño. Sí, mismo principio que los otros que te mostré, pero pues ya tamaños más importantes, ¿no? El tamaño del steamer, las bombas más grandes, los biofiltros, por supuesto, el UV aquí en lugar de 1, 2, trae 4 tubos. Sí, esto es importante, ¿no? Matar todo lo que ande en el cuerpo de agua. Sí. Tío de bichos y bacterias. Sí, no sé si tú uses UV y ozono, pero utilizar UV y ozono te da una diferencia importante en el agua. A simple vista tú ves qué tanque tiene UV y ozono. Sí, es mucho más clara. Yo uso zono. Mucho más clara, sí. Para ecualizarlo, ¿no? Todo esto también es un cálculo de ingeniería. Tienes que ver la superficie del agua, el cuerpo del agua, de qué está hecho el tanque. No es lo mismo la pérdida o la ganancia de calor en un tanque de concreto enterrado a uno completamente de acrílico. Descubierto, sí. No es lo mismo estar en este espacio cerrado que estar allá afuera en exhibición con aire acondicionado. Entonces, aquí hicimos un cálculo de esas placas con especialistas en refrigeración y en calentamiento de cuerpos de agua para calcular exactamente cuántas placas de titanio debe tener cada intercambiador. Cada intercambiador es diferente, no son iguales. Ahí puedes ver el de agua caliente es más delgado que el de agua fría, ¿ya viste? Sí, sí. Es por la cantidad de placas que tiene adentro. Hay unos que son tres, cuatro placas, hay otros que son unos así gigantes. Todo eso es por el cálculo que se hizo en el diseño de esta acuaria. Todos estos tanques, ahorita estábamos haciendo el cambio, aprovechando en verano, sacamos la producción de artemia al exterior. Ahora que empieza a bajar la temperatura, nos... Ah, la traen de nuevo de regreso. Sí, la traemos de regreso para tener un mejor crecimiento porque la temperatura te afecta mucho. Entonces, todos estos tanques están sembrados en diferente momento para tener constantemente una cosecha de... ¿Diferente temporada de...? Sí, una cosecha constante de artemia adulta. Ok. Entonces, aquí es donde producimos la artemia adulta. Mira, acá arriba, esto es el pasillo técnico. Aquí arriba de nosotros pasan todas las especialidades. Estos blancos de PVC son líneas de recuperación de agua dulce, salada y otro tipo de agua dulce que utilizamos. Por acá pasan también los de agua fría y agua caliente. Y este pasillo va de lado a lado al acuario y se va ramificando de acuerdo a donde se va a necesitar. Va repartiendo el tanque que necesitan. Sí. Todo el sistema está interconectado, ¿no? ¿Son varios sistemas independientes? Sí. Y esto lo usas nomás para alimentar todos ellos o enfriar, dependiendo. Mira, este es un tanque de tiburones que diseñamos especialmente para el traslado de grandes ejemplares y de tiburones. Este tanque, como tú me preguntabas, hay tiburones que no se pueden echar y respirar, ¿no? Siempre tienen que estar en movimiento. Sí. ¿Cómo descansan esos tiburones que tienen que estar siempre en movimiento? Se quedan quietos. Entonces, tienen un periodo de movimiento y un periodo de descanso. Un periodo de movimiento y un periodo de descanso. Así es como descansan los tiburones que no pueden bombear agua para respirar. Ok. Entonces, aquí, con este tanque, tenemos un espacio de descanso antes de dar una vuelta, un periodo de descanso, otra vuelta, un periodo de descanso. Entonces, el tiburón viene muchísimo más cómodo si es que no se puede echar. Llega menos estresado. Bueno, aquí tenemos toda la filtración del tiburonario solamente. Ok. ¿Son como los filtros de agua, ¿verdad? Normal, pues, o sea, de los que se usan. Sí, son filtros que su uso realmente es para albercas. Ok. Pero aquí le estamos dando el uso de, pues, para filtrar un tiburonario. Que funciona, ¿no? Perfectamente. Funciona porque son nuestros procesos de filtración mecánica. Ok. Aquí todo el tiburonario lo movemos con seis bombas. Estamos moviendo cerca de 800 mil litros por hora en el tanque principal. Ajá. Entre la recirculación y la recirculación dentro de los sistemas, dentro de los filtros, llegamos más o menos a 800 mil litros por hora. Ajá. Es pichos de esquí. Ahí están los skimmers, sí. Ahorita que lo grabe. ¿Ya viste la copa? Las copas están ahí arriba. Sí, esos skimmers, como puedes ver, tienen un par de bombas haciendo todo el movimiento de agua. También les inyectamos ozono, una cantidad importante de ozono. Y, bueno, tienen un flujo constante de agua, por supuesto, como debe ser. Sí. Es el tipo de skimmers que se usa ya en sistemas muy grandes. Sí, sí. ¿Los dos estos están para el tiburonario? Son tres. Tres, a ver, vamos a ver. Sí, mira, si quieres te muestro de este lado. Empezamos de este lado, ¿va? Ok. Ahí tenemos tres bombas. Esas tres bombas están jalando agua del fondo. Ok. Pasan el agua por estos filtros mecánicos que están llenos de arena y de grava, que es diferente granulometría para la filtración. Ok. Y luego pasan por los V, que son tres carretes de seis tubos cada uno. O sea, tenemos 18 tubos V para el tanque principal. Ok. Después de eso, pasan a los filtros biológicos, que ahorita allá arriba, acá arriba de nosotros tenemos tres filtros biológicos. Ajá. Y los skimmers, vamos a ver los de este lado. Son tres skimmers, tienen 3.3 metros de alto, de base a la copa. Y bueno, son unos monstruos que nos están filtrando el tanque principal todo el día, todos los días. Y bueno, tenemos tres generadores de ozono, cada uno inyectándole ozono a estos equipos. Y cada uno de estos skimmers, si vienes de este lado, puedes ver que tienen su bomba. Ajá. Importante también, es una bomba grandecita. ¿Quieres pasar? Esa bomba mueve 50 mil litros por hora. Oye, ¿también manejan propelas de agujas en estos o no? ¿O es propela normal? No, aquí, esta es la clave, este Venturi, especialmente diseñado para meter la, para meter la microbiota. La cantidad de agua que necesitas, ok. Sí. Bueno, aquí abajo de nosotros, todo esto está lleno de cisternas. Hasta, hasta aquí más o menos, de aquí para allá, tenemos la cisterna del tiburonario, que es el SOM. Ok. Que son 250 mil litros de agua salada ahí. Lo que había comentado. Ajá. Y luego tenemos las celdas de recuperación, son tres celdas donde recibimos el agua salada. Ajá. La recibimos, la traemos directamente del mar. Entonces pasa por procesos de desinfección y está en constante movimiento y aeración por estos tubos. Bueno, ahorita tenemos apagado el soplador, pero estos son los tubos de aeración que mantienen en movimiento el agua mientras está, mientras se está desinfectando y se va a utilizar. Exacto. Pero quitan todo, o sea, dejan nada más los elementos, déjame expresar la palabra, los elementos no vivos, pues, los minerales del agua, por decirlo así. Sí, todo eso lo dejamos. Todo lo, el plato que pueda venir, todo eso se va. Solamente hacemos una desinfección porque son potenciales patógenos. Sí, de acuerdo. Entonces no podemos correr riesgo. Sí, entiendo. En otras situaciones a lo mejor podrías pensarlo como que es microfauna para tu sistema y que es bueno. Pero corres el riesgo de meter un patógeno, entonces no queremos correr el riesgo. Y bueno, aquí atrás, esto es nuestra planta de recuperación de agua salada. Todos los procesos de filtración, todos los sifoneos, todo el mantenimiento que se hace con agua salada, se recupera en una celda. Y esa celda pasa por un proceso de filtración. Esto es el mismo filtro allá, pero por dentro tiene un material filtrante especial. ¿Para sólidos o qué? Para sólidos, que es más fino que la arena que usamos allá. Entonces podemos filtrar lo que aquellos filtros no filtraron. ¿Me explico? Sí, me estoy preguntando, pero... ¿Es mejor filtración la de aquí que la de allá? Es mejor filtración, es una filtración más fina. Ok. Porque al final del día lo tenemos que remover si queremos reutilizar el agua salada en los sistemas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en cuestión de salinidad, cuando te llega aquí a la recirculación, vamos a suponer que lo tengas a 1,022 o 25, no sé cuántos los tengas ahí. Al estar sacando esa agua y volver y llegar aquí a filtrarse, ¿cambia la salinidad, no cambia la salinidad? No cambia. ¿No se pone más densa que tengas que echar agua dulce? En los sistemas sí, en las exhibiciones sí. Ok. Porque tenemos evaporación y hay que estar agregando agua dulce, que utilizamos agua de ósmosis para rellenar lo evaporado. Ajá. Pero cuando hacemos la recuperación de agua, realmente no perdemos minerales ni salinidad. Perfecto. Solo lo aditamos para recuperar la alcalinidad y no tener problemas de pH. Muy bien. Y también pasa por procesos de desinfección y otras cositas más, pero es como una pulida que le damos al agua para poder reutilizarla. Ok. Sí, y en México somos el único acuario que recupera agua. Bueno, higioneros. Sí. Sí, todos los procesos de filtración, la verdad, invertimos en lo más nuevo, en lo más avanzado. También por tema de eficiencia, las bombas, por ejemplo, que tenemos son bombas importadas. Ajá. Porque fueron las más eficientes en consumo energético que encontramos. La propela supongo que son de... o sea, no son de metal. No, no son de metal. Son resinos. Son para agua salada. Son bombas para agua salada. Ajá. Bueno, que lo vengan a visitar, realmente que saquen sus conclusiones viéndolo, visitándonos. Van a aprender, eso es seguro. Si vienen, van a aprender algo nuevo. Van a ver alguna especie nueva. Así que son bienvenidos a visitarnos. Vale la pena, vale la pena, vale la pena. No olviden suscribirse, eh, y muchas gracias por estar aquí y seguir todo este capítulo. Y pues bueno, nos estamos viendo en Oso Rico.